¿Qué tal mi gente? Bueno, tenéis un vídeo que fue bastante bien el otro día sobre Javier Urra, un psicólogo forense que decía que no mostraba arrepentimiento y algunas nociones y detalles que él había visto que le resultaban curiosos. Ahora nos encontramos con otro criminólogo que dice que ve normal que haya descuartizado Daniel Sancho a Edwin Arrieta. Vamos a ver a qué se refiere con este titular porque creo que es bastante impactante. Engarrido, criminólogo y psicólogo de asesino, es lógico que Daniel Sancho descuartizara a Edwin. Es decir, que entiendo, sin haber leído el artículo, pero que entiendo quizás que el hecho de que lo tuviera amenazado o atemorizado se le fuera un poco la pinza. Quiero pensar que se le fuera un poco la pinza y no solo se conformara con matarlo, sino el ensañamiento que tuvo contra él a la hora de descuartizarlo y desmembrarlo. No sé, a mí me sigue pareciendo brutal. Es decir, si casi me cuesta pensar en pelearme, imaginarse matar y descuartizar. O sea, para mí se me queda bastante lejos. Bueno, Daniel Sancho no es un psicópata. Eso requiere una trayectoria. La necesidad de escapar a la prisión puede hacer superar el tabú de no profanar un cuerpo. Cualquiera puede matar en defensa propia, pero asesinar está al alcance de unos pocos. A esto a lo que yo me refería. Cualquiera puede matar sin querer. Oye, una pelea se te va de las manos. Lo hemos hablado, ¿no? A ver, al final te peleas sin querer. Tú sabes, la fuerza de una persona que a lo mejor, pues bueno, físicamente joven está fuerte. Un mal puñetazo, una mala caída y estás muerto, ¿vale? Pero es de eso a un crimen totalmente, o al menos da la sensación desde fuera totalmente organizado. Se ve cómo compra las armas, cómo lo lleva luego en bolsa sus restos mortales. Es decir, todo parece bastante bien pensado y medido. Lo que pasa que al final, evidentemente, si tú vas a denunciarlo con heridas, con marcas y con tal, evidentemente, pues la torpeza de Daniel Sancho ahí, ¿no? Bueno, aquellos sin empatía y con la autoestima inflada tienen más facilidad para cometer un homicidio. Aquellos sin empatía y con la autoestima inflada. Es decir, que no es que le faltara a este chico autoestima, sino todo lo contrario. Es que tenía bastante autoestima, ¿no? Estos serían los pequeños titulares que nos daría este criminólogo Garrido, psicólogo de asesino. ¡Ojito! Bueno, en los relatos, según comenta El Español, de su libro Pecado, la escritora colombiana Laura Restrepo ficcionaliza su encuentro en la cárcel con una reclusa que asesinó y descuartizó a su marido. Esta le pregunta si tiene coche y cuando le contesta que sí, señala Bueno, mija, a mí me tocaba en bus, ¿entendés? ¿Qué haces si toca trastear al difunto en bus? Pues te deshacés de él por pedazos uno en cada viaje, ¿sí o qué? ¿Vale? Como, bueno, hablan algunos latinos. Esta es la banalidad que se esconde detrás de un crimen tan macabro como el descuartizamiento de un cuerpo, un tabú muy fuerte en nuestra cultura y en casi todo. O sea, usted fíjese cuando le preguntan esto a esta señora que la sangre fría de decir, bueno, pues da varios viajes, ¿no? Como diciendo, tengo la sangre fría de saber que llevo a mi marido a trozos y si no tengo coche y no tengo carnet, pues voy en el autobús con una bolsita y lo llevo a trozos y si tengo que dar siete viajes, doy siete viajes con sus partes del cuerpo, ¿no? O sea, fijaos hasta qué punto puede llegar a tener la sangre fría esta mujer en concreto y la misma que tuvo Daniel Sancho a mi entender, ¿no? Explica el catedrático de Criminología de la Universidad de Valencia, Vicente Garrido Genovés. Bueno, el asesinato y desmembramiento de Edwin Arrieta cometido presuntamente por Daniel Sancho no obedecería a rasgos psicopáticos sino a la necesidad de no ser descubierto apunta al especialista que conoce bien el lado oscuro del ser humano es autor de ensayos como el monstruo y el asesino en serie y asesinos múltiples y otros depredadores sociales pero también de novelas como Crímenes Exquisitos junto a Nieves Abarca es decir que está bastante especializado en el tema, que ha escrito varios libros y que le interesa desde muy joven, ¿no? Bastante instruido Bueno, donde profundiza en su viaje hacia el crimen con los instrumentos de la ficción El psicólogo y criminólogo apunta además a un hecho inquietante los métodos para investigar homicidios han mejorado notablemente en los últimos 25 años lo que ha motivado a su vez un aumento de los casos de asesinatos por desmembramiento la necesidad de no dejar huella es cada vez mayor Totalmente de acuerdo es decir, yo creo que la televisión ha hecho mucho mal en este sentido es decir, recuerdo que hace poco en Sevilla, ahora un par de años una mujer barrendera se encontró a un hombre muerto y recogió las pruebas que estaban cercanas las recogió y las metió en una bolsa con guantes de látex ¿Por qué? Pues porque ella estaba aficionada al CSI, Las Vegas o el CSI este y sabía que había que hacerlo así se las entregó a la policía y gracias a eso pues supieron quién había matado a esa persona o sea, usted fijarse hasta qué punto estamos instruidos gracias a los vídeos de YouTube, a las series televisivas, a las películas de cómo asesinar, de qué manera hacerlo en fin, todo este tipo de cuestiones al final dan ideas a personas que tienen ideas locas ¿Por qué nos fascina tanto un caso como el de Daniel Sancho? por la misma razón que seguimos leyendo a Sherlock Holmes y a Poirot Poirot, como se diga son casos criminales con un enigma aunque aquí no sé a quién lo hizo sino el por qué todo el mundo le interesa por los crímenes está en nuestra naturaleza el periodismo desde su inicio ha sabido que nada vende tanto como un buen asesinato y sobre todo el morbo que da el saber bueno, cuál fue el móvil, por qué, cómo lo hizo en qué sitio, a qué hora si te lo pueden poner también un poco una recreación casi que mejor, ¿no? se ha encontrado con algún caso similar en su carrera se puede acostumbrar uno a sucesos tan macabros como diciéndole, bueno, ya sé que usted está acostumbrado a este tipo de casos pero te acostumbras al final oír y ver y escuchar lo que va sucediendo en el mundo porque se dedica a esto, ¿no? son casos excepcionales pero aparecen de vez en cuando en realidad es un comportamiento que generalmente con excepción de sicarios y asesinos seriales cuando forma parte de su fantasía como ocurrió con Jeffrey Damer nace de la necesidad de evitar la captura el asesino de Marta Calvo y de otras mujeres, Jorge Palma troceó su cadáver por esa misma razón a las otras víctimas no se vio la necesidad de hacerlo en su declaración a la policía Daniel Sancho explica que fue chantajeado por su víctima ¿puede un suceso así transformar tan radicalmente a una persona hasta ser alguien capaz de descuartizar fríamente? esto es lo que queremos saber, ¿no? no es que Sancho se transforme es que siguió el plan que tenía cuando ideó el homicidio seguía, sabía que no podía dejar el cuerpo expuesto para que lo encontraran y lo vincularan con él así que pensó que lo mejor era que no lo encontraran lo que era un comportamiento lógico pero muy atroz que nos resulte la necesidad de escapar a una larga condena de prisión puede hacer que se supere el tabú de no profanar el cuerpo que existe en nuestra cultura y en otras muchas desde siempre le preguntan el presunto asesino ha hablado con la prensa diciendo que va a colaborar con la víctima y que la tenía prisionero ¿hasta qué punto es creíble el relato de una persona en su situación? veamos cuál es el móvil responde si descartamos el dinero matarle por robarle y otras motivaciones que aquí no existen complicidad en origen organizado, etc lo que queda es el relato de Sancho a saber que la relación de ambos le resultaba tan odiosa y dolorosa para que éste se justificara el homicidio él tendrá que explicarse al respecto con más detenimiento del que ha mostrado hasta ahora porque está claro que su relato es el único que tenemos salvo que la policía tailandesa se moleste en profundizar más en la vida de la víctima cosa que dudo yo creo que también yo creo que la policía se está con el hecho de que haya confesado yo creo que da el caso por cerrado y no va a investigar mucho más ni el móvil ni nada el móvil del crimen claro la policía tailandesa ha encontrado una amenaza de muerte en el móvil de Sancho ¿crees que esto cambia la interpretación del crimen o la refuerza? claramente refuerza la explicación la relación con la víctima le suponía una amenaza intolerable hasta tal punto que vio en el homicidio el modo de resolver ese problema otra cosa es que ese problema se podía haber solucionado de otra manera evidentemente o te escapa o vas a la policía en fin, mil cosas ¿no? ¿cualquiera de nosotros podría cometer un crimen como éste? pregunta el periodista ¿qué rasgos de personalidad lo favorecen y cuáles lo desfavorecen? no cualquiera puede matar en defensa propia o de los allegados pero asesinar homicidio ilegítimo está al alcance de unos pocos miremos las estadísticas es un delito muy escaso en los países donde hay un estado de derecho dicho esto aquellos que no sienten empatía y tienen una autoestima inflada así como lo desean vivir a lo grande tienen más facilidad para cometer un homicidio es decir que el hecho de que él tenga una autoestima un ego subido desmedido y poca empatía es decir que no no sufre con el dolor ajeno quizás le haga ser más fácil con ese perfil de persona le haga ser más fácil este tipo de cuestiones ¿no? ¿alguien capaz de descuartizar fríamente es más proclive a cualquier otro crimen de sangre? en psicópatas asesinos en serie y sicarios sí porque hay un hábito que puede integrarse en la psicología del asesino y formar parte de su ritual pero en los otros casos no lo creo será un acto excepcional que puede que él se obsesione para siempre si es que queda impune los desmembramientos para sustituir como el episodio de los andes vemos claramente la fuerza del tabú de no profanar los cadáveres y su consumición claramente lo es los supervivientes tuvieron que luchar consigo mismo para poder realizarlo estamos hablando ya de un caso extremo ¿podemos hablar de psicopatía en casos como el de Daniel Sancho? no, no hay duda que nos indique esto es un modo de ser requiere de una trayectoria y no parece que se ajuste en absoluto al protagonista de esta cuestión de esta historia como de habitual es este tipo de crimen hemos visto muchas películas así pero en la vida real no son precisamente frecuentes es verdad que esto es una película es lo más raro del mundo porque es un caso de cada no sé cuántos años pero oye cada cierto tiempo pues por desgracia sucede esto ¿no? es habitual este tipo de crimen son muy infrecuentes por varias razones las principales son dos el coste psicológico que exige a quien lo realiza y la complejidad que requiere una limpieza absoluta del espacio y posteriormente hacer desaparecer los restos es decir que lo que ha hecho Daniel Sancho no es fácil hasta tal punto que ahí lo tenemos ¿no? lo han cazado a la primera un estudio español señalaba que entre en el año 90 y 2016 hubo 35 casos de homicidio con desmemoramiento pero casi todos fueron a partir de los 2000 ¿es casualidad o están en aumento los crímenes macabros? creo que se relaciona con el proceso de la ciencia forense de los últimos 25 años mi hipótesis es que los autores intentaron que no apareciera el cadáver porque sabían que este es el principal recurso para la investigación del homicidio si no aparece no se puede examinar lo que dificulta la identificación del culpable además aquí creo que le falta por decir lo que yo os estoy diciendo yo creo que las series y las películas tan exhaustivas de los últimos 20-25 años como vamos he puesto ejemplo CSI pero podría poner miles de ejemplos son tan exhaustivos enseñándonos todo como se desmembra como esto como lo otro como se oculta pruebas como hacer esto como hacer lo otro que al final yo creo que eso da para las personas que tienen este perfil dan unas ideas macabras usted no solo es un autor de ensayo sino que ha pasado a la afición lo vio necesario para explicar la mente de un asesino la afición que escribimos en Nieves Abarca y yo en Crímenes Exquisitos mostraba la psicología de un asesino en serie único cuando escribe fisión refleja los conocimientos que tiene sobre el ámbito pero no necesariamente has de ser realista en todos los extremos es decir que a la hora de transmitirlo a la afición pues bueno sí que es verdad que lo maquillas un poquito y le pones un poquito de detalles de exageraciones o de cosas que a lo mejor nunca han pasado en la vida real en otros casos similares además la literatura precisa del suspense y de la creación de una atmósfera emocional que la fría realidad pocas veces proporciona bueno mi gente yo me quedo con el titular la verdad que es bastante impactante ¿no? es lógico que Daniel Sancho descuartizara a Edwin ¿vale? al final no quería que se encontrara el cuerpo sabía de la repercusión de ir a la cárcel y esa necesidad de no querer ir a la cárcel le hizo descuartizarlo ¿vale? pero que no es habitual en que no todo el mundo se atrevería a hacerlo también también aclara ¿no? que dice que bueno ese ego desmedido que él tenía y esa poca empatía le había hecho poder descuartizar a esta persona cosa que a lo mejor no todo el mundo se atrevería a hacer por el perfil de persona que él tenía Daniel Sancho pues sí pudo fue capaz de hacerlo ¿no? mi gente bueno hasta aquí otro psicólogo forense en este caso criminólogo mejor dicho me gustaría que dejaseis vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo las ch das luego un saludo que no me gustaría me gustaría